En ese evento, una de las actividades, yo creo que más importantes que se realizó fue esta mesa de coloquio que comentaba hace un momento con el consejero de Deportes de Mazo Artiaga. Ahí se habló de un proyecto importantísimo para el municipio, que es el circuito de velocidad. Y quiero que nos cuentes, bueno, primero, cuáles son las características de este circuito y lo más importante, cuándo van a comenzar las obras. Bueno, yo creo que uno de los compromisos que asumimos de la organización del salón del automóvil fue conseguir que Dama Artiaga, el consejero, pues, hagas sobre el circuito de velocidad y de amarilla y que diese luz a ese proyecto, que va a ser el futuro un poco del motor de la isla de Tenerife. Pues conseguimos algunos apuntes importantes. El primero, una fecha, que es la del 20 de febrero, como fecha definitiva para que los créditos estén aprobados. A partir de la cuarta, pues, empieza a caminar todo el expediente administrativo que tiene que ver con la concesión de la obra y de la concesión administrativa del propio circuito y que, como él decía, pues, es una obra que no debe tardar más de un año en hacerse. Pudimos conocer y, de primera mano, saber que lo que se va a hacer es una cinta de rodadura importante, de primer nivel, que puede albergar, pues, todo tipo de pruebas regionales e insulares y que, además, puede hacer de entrenamiento para todas las grandes marcas de vehículos del motor y tanto de cuatro como de las dos ruedas, aunque en el primer proyecto, pues, no se tiene previsto, pues, hacer lo que parece que tiene un pequeño golpe, que son los grandes premios, que se ha formulado ni demás, porque las gradas exigentes, las gradas que se exigen y demás, pues, no van a ser posibles a corto plazo. Yo creo que sí transmitió la tranquilidad y hacerle llegar al aficionado que hay que empezar poco a poco, como en todos los lugares, y que primero hay que tener un circuito con esa cinta de rodadura, con unos voces adecuados y tener, ofrecer los servicios mínimos para que las grandes marcas van a venir aquí a probar, pues, neumáticos, frenos y cualquier pieza de los nuevos vehículos. Y con eso yo creo que el objetivo a corto plazo estaría conseguido. Cuando se habla de grandes infraestructuras paralelas a esto, siempre escuchamos grupos, colectivos, sobre todo ecologistas, defensores del medio ambiente, que, bueno, al ver que se va a ocupar una cantidad de terreno como son más de 1.300.000 metros cuadrados para este circuito, ya ponen la alarma, ponen el grito al cielo, y, bueno, ya han empezado esos colectivos a manifestarse un poco en contra de esta infraestructura. Esteban, ¿cuál es la posición en este caso, tanto del Ayuntamiento como del Cabildo de Tenerife? Te lo pregunto acerca del Cabildo, bueno, precisamente por esa charla que dio el consejero. La decisión es clara. El señor consejero está trabajando de manera seria y contundente con todos los informes de impacto ambiental, que son los importantes, para que todo vaya sobre ruedas, nunca mejor dicho, y que no haya ningún error que permita, que no haya ningún resquicio de errores en cuanto a la normativa vigente. Es cierto que estamos acostumbrándonos en esta lista a que cualquier infraestructura de un cierto porte, los saltes en colectivos ecologistas, yo creo que, más llamados ecologistas, pues yendo en contra de todo lo que es desarrollo y demás en el municipio. Cualquier, en el municipio y en la isla, cualquier persona que conozca el lugar donde se va a hacer este circuito, sabe que es una zona degradada, una zona urbanizada, con zonas agrícolas abandonadas, zonas aéreas, una zona con muy poco aprovechamiento para la agricultura realmente, porque está muy degradada, no tiene ningún atractivo paisajístico. Y yo siempre repito lo mismo, ni en Granadilla, tanto en Granadilla como a nivel insular, pues nadie nos puede señalar con el dedo en cuanto a proteccionismo de zonas medioambientales en nuestro territorio, porque tenemos más de la mitad de nuestro territorio protegido, y yo creo que eso es un ejemplo a seguir. Lo que está claro es que, han dicho eso y tenemos claro que hay zonas a proteger, pues tenemos que seguir desarrollándonos, necesita trabajo, necesita los sectores económicos de los que vivir, y yo creo que no se le ponen paredes por eso. Me sentaría con esos ecologistas si fuesen racionales desde el punto de vista de analizar ciertas cuestiones y de buscar soluciones a medio camino de estas cuestiones y con cuestiones razonables, pero creo que sentarse con la gente que dice no a todo, sin ningún argumento, yo creo que no llega a ningún sitio. ¿Ya se han hecho las debidas expropiaciones de los terrenos? Sí, solo queda un porcentaje mínimo en el que se va a actuar por vía de la apropiación, y decía Damaso que no es un porcentaje preocupante y que ya de hecho iban a continuar todos los trámites. Oye, hablabas hace un momento también de todo lo que va a suponer este circuito para el municipio, en el sentido, y tú como concejal, pues de empleo, de Granadilla de Abona, ¿qué empleo, qué cantidad de empleo va a generar esta infraestructura durante su construcción y bueno, después, cuando ya esté en funcionamiento? Como en todos los casos de este tipo, las personas que se utilizan en la construcción es lo menos importante porque es verdad que es un trabajo de mucha maquinaria y de mucho movimiento de tierra, ¿no? Que aún así es importante porque esos son unos sectores importantes en nuestro municipio con propietarios de máquinas, de palas mecánicas y de camiones que ahora mismo están, pues, pasándolo bastante mal, ¿no? Pero yo creo que en este proyecto siempre tenemos que mirar a futuro y se trata de conseguir una infraestructura que suponga un atractivo más. Lo decía Andrés Lorenzo, el experto en turismo que nos visitó en la televisión de la empresa Iberoservi y que tiene contacto con los principales turoperadores que visitan la isla y don Andrés Lorenzo, una agencia claramente que las infraestructuras turísticas que tenemos en el sur de la isla van al pelo a este tipo de obras porque los seguidores de las cuatro ruedas y del motor son personas que utilizan hoteles de máximo nivel, de cuatro o cinco treyes y está convencido de que las simples pruebas, entrenamientos y todo lo que lleva consigo una prueba de entrenamiento de un gran premio de Fórmula 1 enriquecería de gran manera y diversificaría la demanda turística que hay ahora mismo de Tenerife. Desde ese punto de vista sería muy importante y desde el punto de vista del mantenimiento de un circuito de esas características pues también daría un cierto empleo estable que sería importantísimo sobre todo el empleo indirecto a que ahora no somos capaces de que nadie se le escapa que todas esas zonas. Valorábamos también los expertos de tanto el presidente de la Federación de Automobilismo como la de motociclismo que conocen circuitos a nivel nacional y en Francia y que decían que todas las zonas que han tenido un circuito de cierta envergadura han crecido de manera importante y se han desarrollado de manera importante en los últimos años con lo cual a eso no le va a caer a nadie la mínima ayuda que se refiere. Ya para terminar, Esteban, ¿quién se va a encargar de la gestión del circuito? ¿Va a ser gestión municipal, del Calvildo? Cuéntanos un poco de esto. No, la tipología de... Allí hemos hablado y lo hemos dicho claro y así ha sido hasta ahora la estrecha colaboración entre el Calvildo de Tenerife y el agitamiento de Granadía para tirar por este proyecto adelante en todo lo que se necesita. Pero está muy claro este tipo de proyectos, la gestión y la construcción tiene que seguir de la mano de una empresa privada que gestione este tipo de infraestructuras no puede ser de otra manera y así lo está haciendo en toda Europa. Bueno, sabemos ya o se conocen de empresas que están interesadas en invertir aquí y yo creo que a partir del 20 de febrero se abrirá el picoleazo de salida para que con los pliegos y demás a la luz pública pues esas empresas gestionadas en el sector se pueden optar a hacer la obra y además a apostar por un mantenimiento y un apoyo de la gente y además hacerlo de manera que sea atractivo que sea un circuito que sea atractivo y se pueda vender bien a todo el sector de las cuatro y de las dos ruedas. Debe ser una empresa privada porque no es una cuestión de que diga para la empresa pública y creo que es la mejor forma la forma más viable ahora mismo. www.eldigitalsur.com La mejor opción en información ¡Gracias!